Muy buenas tardes. El Pleno Ordinario de noviembre deja una declaración institucional de eliminación de la violencia hacia las mujeres y la aprobación de proposiciones como la de solucionar la infravivienda en San Juan de Dios, el servicio de autobuses urbanos o que Adif solucione los problemas generados por un inmueble de su propiedad en San José Obrero. El Pleno de noviembre, con un amplio orden del día y más extensa aún sesión de control, ha aprobado entre otros puntos instar a Adif a que solucione los problemas generados por un antiguo apeadero en la zona de San José Obrero. Igualmente se ha dado el visto bueno a una propuesta del grupo mixto consistente en visibilizar el hecho de la infravivienda en San Juan de Dios para obtener las ayudas necesarias tanto estatales como autonómicas que están a punto de hacerse públicas. Sabemos que la Junta de Andalucía ha aprobado el plan VIVE en julio y está pendiente de desarrollar el programa de área de regeneración urbana. Y también sabemos que a nivel estatal está pendiente el plan de vivienda. Y que pongamos todos los medios necesarios desde el punto de vista de la edificación, que es lo que ustedes traen aquí en este caso, pero todo el apoyo institucional que podamos hacer para revertir una situación que es realmente dramática. Bueno, pues el Estado yo no sé cuándo va a aprobar y poner en marcha su programa de financiación de vivienda, pero lo que sí le puedo decir es que la convocatoria para la delimitación de áreas de regeneración y renovación urbana, que se incluye en una orden reguladora, que está en trámite y que se espera que esté ya publicada antes del final de este año. Desde la Junta de Andalucía sí hay medidas urgentes con materia por el COVID-19, hay un nuevo programa de ayuda al alquiler. Y en este caso es para familias en exclusión y en este caso pues para viviendas, para personas que como en esta propuesta. Yo creo que una de las claves que tenemos que analizar como corporación municipal, como equipo de gobierno es qué política de vivienda vamos a empezar a revertir, porque la que se ha desarrollado lamentablemente ha sido en parte generando guetos. El Pleno ha abordado también el deficitario servicio de atención a los clientes de la banca en Jerez, hecho aún más evidente en la zona rural, donde se ha dejado sin este servicio por cierre de oficinas bancarias, abarriadas rurales y pedanías como Torrecera o Majarromaque, entre otras muchas. Otro de los asuntos tratados, en este caso por Adelante Jerez y que han conseguido un apoyo unánime del Plenario, ha sido el del servicio de los autobuses urbanos, que necesita una mejora global. El servicio público de transporte no funciona, es altamente deficitario, no genera movilidad sostenible y en definitiva creo que es imperioso por una cuestión ecológica, por una cuestión económica, por una cuestión de servicio a la ciudadanía, por mucho, hay mil primas desde el que ver esta problemática para darse cuenta de que debe ser una prioridad de este gobierno. Por otro lado, el Pleno ha aprobado trasladar la festividad de San Dionisio al lunes 11 de octubre, ya que el 9 de octubre cae en sábado. Y la Consejería de Educación y Deporte ha informado a los sindicatos que la oferta pública docente para 2020 asciende a un total de 2.641 plazas de secundaria, formación profesional y régimen especial. Igualmente se convocará en los próximos días las oposiciones para 6.142 plazas de profesores en distintos cuerpos. La Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía ha informado en la Mesa Sectorial de la oferta de empleo público docente de 2020 que ascenderá a un total de 2.641 plazas de secundaria, formación profesional y enseñanzas de régimen especial. Estas plazas que corresponden a la tasa de reposición de 2019 contribuirán a la reducción de la temporalidad en el sector público docente y a la estabilización de las plantillas de los centros educativos. Igualmente tienen previsto convocar en los próximos días las oposiciones para 6.142 plazas de profesores de educación secundaria, formación profesional, escuela oficial de idiomas, artes plásticas y diseño. La mayoría de las plazas, más de 5.000 corresponden a secundaria. También en los próximos días la Consejería publicará en el BOJA la convocatoria para ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas con 64 plazas. Y la Delegación Territorial de Educación se ha referido hoy a las quejas de Lampa del IES Fernando Sabater, que ayer se concentraba para reclamar un monitor de personal técnico de integración social, es decir, PETIS. En ese sentido, el delegado Miguel Andreu asegura que tanto las familias como el propio instituto han sido informados de que habrá un PETIS a tiempo completo, pero antes, dice, debe ser autorizado por función pública. Mientras tanto, se ha decidido duplicar el número de horas del monitor que atiende a siete jóvenes de este centro educativo. Como desde la Delegación Territorial somos conscientes del tiempo que conllevan las gestiones administrativas y de las necesidades del centro, hemos estado trabajando para que la Agencia Pública Andaluza para la Educación, la PAE, autorizar al menos un aumento de horas, de 10 a 20 horas, del PETIS que actualmente está atendiendo al alumnado del centro hasta que se incorpore el personal de función pública. Y el Consejo de Administración de AENA ha aprobado la adjudicación de los servicios de seguridad para el conjunto de los aeropuertos de la red, entre ellos el de Jerez, por dos años, prorrogable por otro año más. Jerez se encuentra entre los 22 aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros, cuyo importe de adjudicación suma cerca de 289 millones de euros, mientras que los más de 14 millones y medio restantes corresponden a 20 aeropuertos con menos de 400.000 viajeros. El importe de la adjudicación de la seguridad de la parra junto al de Sevilla asciende a 11.400.000 euros y la empresa encargada será Trablisa. Los pliegos de licitación de los servicios de seguridad han recogido costes normativos y regulatorios de obligado cumplimiento. También una partida de inversión para apoyar los proyectos de transición tecnológica y otra asociada a actividades COVID-19 que comprende formación, medidas higiénicas y medidas de control, entre otras, atendiendo a los protocolos de seguridad sanitaria implantados como consecuencia de la pandemia. Los pliegos, además, han puesto énfasis en los diferentes servicios y procesos aeroportuarios, de manera que se encuentre el mejor equilibrio entre la seguridad y la comodidad de los usuarios. Más cosas. La Consejería de Salud y Familias de la Junta Andalucía ha informado que un total de 5.491 personas han contraído el coronavirus en Jerez. Según los datos ofrecidos este jueves, lo que supone 200 casos más que durante el día anterior. Igualmente, según los acumulados en los últimos 14 días, son 1.403 las personas que padecen la enfermedad, con un total de 118 fallecidos hasta el momento, tres más que en la jornada del miércoles. Por otro lado, en la provincia de Cádiz, un total de 24.733 personas han contraído el virus y se han producido 97 hospitalizaciones en los últimos siete días, con un nuevo ingreso en la UCI y 17 fallecidos. El Gobierno local ha mostrado su apoyo a la campaña de Navidad que van a poner en marcha los comerciantes del mercado central de abastos para incentivar las compras en establecimientos asociados y que han presentado en el ayuntamiento representantes de este colectivo. La campaña tendrá lugar todos los viernes de diciembre y el primer viernes de enero, días en los que se sortearán vales regalos valorados en 200 euros. Desde el Gobierno se vuelve a reiterar la importancia de promover el consumo en el comercio local, animando a la ciudadanía a que vengan a estos establecimientos de proximidad para contribuir en estos momentos difíciles. En la cual sorteamos vale de 200 euros para aquellos clientes fieles a la plaza. Según las compras que hagan en los establecimientos asociados, que no son todos, tienen su cartel que lo identifica, le daremos sus boletos y si sale impremiado en el sorteo de los viernes. Una muestra más de la implicación del Gobierno local en lo que es el comercio de proximidad, en lo que es nuestra plaza, nuestra costumbre, nuestras tradiciones y está enmarcada en esa línea de lo nuestro, la defensa de nuestros valores, de nuestra cultura y animar a la ciudadanía a que compre en el comercio local. El Ayuntamiento de Jerez ha comenzado en Torremelgarejo la instalación de una de las tres áreas de parques infantiles que se ubicarán en la zona rural. Sus destinatarios serán los niños de 2 a 14 años. La delegación de medio rural va a destinar más de 78.000 euros del presupuesto municipal para la creación de tres áreas de recreos infantiles en diferentes parques públicos que carecen de ellos, en concreto en las barriadas rurales de Majarromaque, Torremelgarejo y en la pedanía de Cuartillos. El diseño será acorde a los espacios seleccionados en las conversaciones mantenidas con los representantes de alcaldía de estas entidades. Las áreas recreativas infantiles acogerán un combinado de dos torres compuesto como mínimo de juegos adicionales, tobogán de barras, deslizantes, puente colgante, además de un tobogán de polietileno, un columpio de dos plazas y balancines. Los parques infantiles estarán cercados por una valla perimetral metálica y se levantarán sobre un suelo amortiguador continuo de espesor con figuras, colores y juegos de rayuela. El Servicio Deportes ha actuado en la mejora de la eliminación del campo de la juventud tras el vandalismo sufrido por los arrancadores de una de las torres de iluminación. El coste de tal inversión ha sido de 11.034 euros. De esta manera, se han colocado 16 nuevos arrancadores y repuesto los contactores y diferenciales de cada foco. La puerta de entrada al cuarto de instalaciones fue destrozada también en actos vandálicos para así poder sustraer el material escrito. De esta manera, también el Ayuntamiento ha debido reforzar el cuadro de maniobras con barras de acero y candados de seguridad para prevenir sucesos similares. Una torreta que funcionaba perfectamente hasta que la vandalizaron y robaron todo el cableado y todo el sistema eléctrico y que hemos tenido que reparar y reponer para que funcione en perfecto estado, para que las instalaciones puedan acoger partidos y tener una luminosidad adecuada a las competiciones que aquí se celebran. El juzgado de violencia de Jerez ha duplicado los asuntos penales en los últimos cinco años según el magistrado titular Jorge Fernández. Se ha pasado de 600 diligencias previas al respecto a 1.300 este año. Cifras que no dejan de ser preocupantes a raíz de cómo evoluciona la entrada de casos como ha indicado el magistrado durante un curso de litigación penal organizado por el Colegio de Abogados de Jerez. Precisamente desde este órgano representativo reclaman que de manera urgente Jerez cuente con un segundo juzgado especializado en la materia. Comisiones Obreras ha convocado para este sábado una concentración a las puertas del Burger King de Luz Shopping. La protesta tendrá lugar de 3 a 5 de la tarde a raíz del despido de varios trabajadores de manera injustificada según este sindicato y alegando falsos motivos. Denuncia que la empresa está llevando a cabo esta práctica laboral con el fin de ahorrarse la indemnización. De ahí que le pida responsabilidad y reconsidere su decisión. Comisiones recuerda que contraviene la garantía de no poder despedir a ninguna persona trabajadora que haya sido desafectada de un ERTE por un periodo de seis meses. El PP ha pedido al Ayuntamiento que priorice la rehabilitación del patrimonio histórico y se sume a las ayudas de la Junta Andalucía para la Iglesia de San Lucas. De otro lado, Nueva Generación es del partido constituido. Ha constituido la coordinadora de la zona rural de Jerez. Estará dirigida por Manuel López, concejal en la Hela de Estella, y Soraya Toledo, delegada de Alcaldía del Mojo. Por último, el alcalde popular de Estella, Ricardo Sánchez, ha mostrado su rechazo a que esta entidad local pueda albergar un crematorio. En un vídeo publicado en redes sociales, Sánchez denuncia que esta semana se ha repartido publicidad acerca de este futuro servicio, el cual rechazan. Y la Noche Europea de los Investigadores se celebrará este viernes 27 de noviembre con un formato totalmente virtual para que toda la familia pueda disfrutarla sin moverse de casa. Así, la noche se reinventa y para mantener el nivel de años anteriores, contarán en la provincia de Cádiz con un panel de más de 200 investigadores y 57 actividades virtuales muy diversas, entre ellas talleres, microcuentos, cartas y rutas virtuales o espectáculos científicos. Todo ello podrá verse a través de la plataforma lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es y en los canales de YouTube tanto de la Fundación Descubre como de la Unidad de Cultura Científica y de la innovación integrada en la Universidad de Cádiz. Más asuntos. La denominación de Origen Vinagre de Jerez celebra este jueves su 25 aniversario con una gran gala virtual con la participación de grandes chefs, bodegueros y críticos gastronómicos. La gala, a la que ha sido convocado más de 15.000 seguidores, puede seguirse a través de los perfiles sociales Facebook e Instagram de Vinagres y Vinos de Jerez, así como su página web. La programación contempla una show cooking e intervenciones en directo de nombres como Joan Roca, Israel Ramos y Juan Luis Fernández, que harán una demostración de las aplicaciones del vinagre de Jerez en sus recetas más emblemáticas. Igualmente, José Carlos Capel presentará la primera gran obra monográfica en torno al vinagre, el mejor aderezo del mundo. La gala concluirá con testimonios y vivencias de bodegueros y casas productoras. La gala se realizará de modo interactivo con todos aquellos que la estén siguiendo por las redes sociales. En Deportes les contamos que el fallecimiento de Diego Armando Maradona nos evoca no solo a sus mejores momentos como futbolista, sino también nos hace recordar que el astro argentino estuvo en Jerez en tres ocasiones. La primera, en diciembre de 1991, como árbitro en el Partido de Artistas y Toreros, que organizaba cada año Radio Popular en el Ruy Mateos en Navidad. La segunda, en el 93, en una gala en el Club Nazaret a beneficio del Jerez Industrial, donde el directivo Fernando López le impuso la insignia de oro del club. La tercera y última, en junio de 2006, donde el PIBE participó en la primera Copa del Mundo Indoor disputada en el Palacio de Deportes con las selecciones de Holanda, Argentina, España y Brasil. Precisamente esta última venció este torneo en el que hubo estrellas retiradas como Mauro Silva, Tunga, los hermanos de Burr, Bullo, Michel, Martín Vázquez, Alfonso, Sergi, Amor, Amato, Goicochea o Maradona, quien no pudo evitar que su selección acabase última. Hoy recordamos estos momentos con nostalgia, pero con la satisfacción de haber visto jugar a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Le acabamos de contar que la primera vez que Maradona visitó la ciudad fue en diciembre de 1991, cuando ejerció de árbitro en el partido entre Artistas y Toreros, que organizó Radio Popular con motivo de su campaña navideña. El periodista jerezano de Cope Jerez, Gabriel Álvarez, tuvo la oportunidad de conocerle a través de una curiosa anécdota. Hay una pequeña anécdota también en medio de todo aquello. La muchedumbre se viene corriendo para mi coche y yo nervioso perdido, le pego un acelerón al coche. Y García por detrás, repito, con el carácter de García, me dan el hombre y me dice, chaval, chaval, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. El jerez toyota animado, masculino de fútbol sala, ha llegado a un acuerdo con el jerezano Jorge Mera para su incorporación a la primera plantilla. El alacierre de 27 años, que destaca por su garra en defensa y buena salida de balón, vuelve a la que fue su casa durante dos temporadas, afrontando ahora su segunda etapa en el club. Jorge ha militado en el Bernalú de tercera división y, aunque ya debutó el pasado sábado ante el Cádiz, regresa para intentar que su equipo pueda acabar la liga en segunda B entre los cuatro primeros de su grupo. Pues esta vez sí, las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología se han cumplido y durante toda la jornada del miércoles han caído abundantes lluvias en la ciudad. La alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas, que estaba activa desde la mañana del miércoles, ha provocado que durante esta jornada y la del jueves se produjeran precipitaciones localmente fuertes, incluso con aparato eléctrico. La previsión es que el tiempo inestable continúe al menos hasta el fin de semana, acompañado también de una bajada de las temperaturas, especialmente en las mínimas. Este jueves hemos seguido con aviso amarillo por precipitaciones y tormentas en buena parte de la provincia. Cielos cubiertos y chubascos generalizados. Temperaturas en descenso soplan hoy vientos de componente sur con intervalos fuertes. Para este viernes tendremos cielos nubosos o cubiertos con chubascos ocasionales, más probables y frecuentes en el litoral donde pueden ir acompañados de tormentas. Temperaturas mínimas en descenso, mientras que las máximas experimentarán pocos cambios. Soplarán vientos del sur en el litoral atlántico y variables flojos en el resto, tendiendo por la mañana componente oeste. En Jerez, los termómetros se situarán entre los 16 grados de máxima y los 5 de mínimo. Pues hasta aquí el tiempo de la información local y comarcal. Gracias por seguir ahí un día más. Hasta mañana.